¿Por qué no dejas que el chico juegue al fútbol, Troy? Solo quiere ser como tú en los deportes. Porque no quiero que sea como yo. Quiero que se aleje de mi vida todo lo que pueda. Tú eres lo único decente que me ha pasado, Rose. Y le deseo eso. Pero no le deseo nada más de mi vida. Decidí hace 17 años que ese chico no iba a meterse en deportes. No después de lo que me hicieron a mí en el deporte. ¿Por qué no admites que eras demasiado viejo para las grandes ligas? ¿Por qué no lo admites de una vez? ¿Cómo que era demasiado viejo? Fue por mi color, Dios. Tengo 53 años y puedo mejorar a Selkirk y su 269. Ahora mismo. ¿Cómo ibas a jugar al béisbol con más de 40 años? A veces no hay quien te entienda. Yo me entiendo, mujer. Y entiendo que no dejaré que hagan daño a ese chico con los deportes. Le estás mimando demasiado. Se preocupa por si cae bien a la gente o no. Todo lo que hace ese chico lo hace por ti. Quiere que le digas, bien hecho, hijo. Eso es todo. No tengo tiempo para eso, Rose. Está vivo, está sano. Tiene que buscarse la vida como yo me busqué la mía. Nadie le va a coger de la manita cuando salga al mundo. Los tiempos han cambiado, Troy. Las personas cambian. El mundo está cambiando y tú no puedes ni verlo.